El otro día estaba mirando TikTok cuando de repente pensé que puedo subir al canal ya que realmente no tengo ninguna idea Y pensé que TikToks hay actualmente de Fortnite que sean virales y que a la gente le encanten Así que nada, me puse a buscar y me encontré justamente con estos TikToks de aquí Que son mapas secretos de Fortnite, ya sean para subir de nivel, para mejorar en Fortnite y mucho más Así que nada, como estáis viendo aquí en pantalla, la música tiene copyright gente Así que mejor la quitamos y ponemos una música normal y corriente y vemos estos vídeos y después lo probamos Mapas secretos de Fortnite, esto en grande se puede poner perfecto Mapas secretos de Fortnite, primero de todo mapa de XP que realmente habrá que probarlo El siguiente mapa es mapa de primera persona, este mapa tiene buena pinta Mapa debajo del mapa y mapa para ser invisible Estos mapas gente son para tener hacks entre comillas en Fortnite, engañar a tus amigos y ser hacker por un día en Fortnite Pasamos con el siguiente vídeo gente, que como estáis viendo aquí en pantalla, los mapas secretos de Fortnite El primer mapa que nos enseña es el mapa de cero delay, que realmente habrá que probarlo Para tener cero delay, mapa de la doble escubeta que este mapa ya lo probé Y este mapa que realmente me intriga mucho Mapa para cambiar la skin que realmente no sé si es real o es falso, pero tendré que probarlo Hoy voy a probar estos TikToks virales que realmente tienen muchas visitas y muchos likes Y voy a ver si son reales o son falsos, así que nada, deja un like y mírate el vídeo entero Y suscríbete si quieres que te salude en mi próximo vídeo, así que nada, dicho esto, dentro Fortnite Bueno gente, pasamos ya con Fortnite y como estáis viendo por aquí en pantalla, nos metemos aquí a modo creativo Y voy a poner la primera isla, que la primera isla será para tener XP infinito gratis sin hacer nada Es una isla que estando quieto te va a dar poco a poco XP, así que nada, quiero ver a ver si es real o a ver si es falsa Esta isla, como estáis viendo por aquí en pantalla, tendréis los códigos aquí abajo en la descripción de este vídeo Así que nada, primera isla, isla para farmear XP sin moverte a FK Así que nada, entramos y vais a ver cómo es esta isla de este TikTok viral Entramos a la isla de Fortnite y vais a ver que es una isla normal y corriente Bueno, de hecho es que no es ni una isla, es un mapa en cuadros de un cubo Y claro, tú aquí no puedes hacer nada, gente, aquí te quedas quieto Y la barra de XP, como estáis viendo por aquí en pantalla, va subiendo poco a poco A ver si os puedo enseñar a ver algo, como estáis viendo aquí en pantalla La parte amarilla poco a poco va subiendo y sin hacer nada vas consiguiendo XP gratis Esta isla es muy buena, por si vas al colegio, si te pasas 8 horas, 7 horas al colegio Pues dejas la play encendida, dejas el PC encendido en esta isla Y pues al final del colegio te ha subido un par de niveles Como estáis viendo por aquí en pantalla, yo soy nivel 6 Poco a poco, creo que son cada 15 minutos Son 10.000 de XP, creo, si no recuerdo mal, era algo así Y nada, como estáis viendo por aquí en pantalla, a lo mejor estoy loco Pero es que creo que la barra de XP va subiendo poco a poco y lentamente Pero creo que esta isla funciona Así que nada, primera isla, isla de XP Pasamos gente con la siguiente isla Que la siguiente isla es primera persona en Fortnite Como tener primera persona en Fortnite Nos metemos a la partida Y vais a ver como se vería Fortnite en primera persona Con un arma, con una escopeta Y haciendo un PvP básicamente solo Ya que no tengo amigos Así que nada, entramos en la isla Y enseñamos como se ve Fortnite en primera persona La ronda empieza ya Como estáis viendo por aquí en pantalla Estoy jugando Fortnite en primera persona Como estáis viendo, no se ve ni el personaje Ni el pico y no se ve nada Es un poco raro, es un poco extraño Es la primera vez que veo Fortnite en primera persona Pero es que madre mía, es realmente raro Como estáis viendo por aquí en pantalla Te cuesta editar ya que está un poco bugueado Pero quiero coger armas Como estáis viendo por aquí en el vídeo Así se ve Fortnite normal y corriente Voy a coger por ejemplo Un Ascar, una escopeta y un subfusil Y os enseño como se ve Fortnite en 1 vs 1 En primera persona Como estáis viendo aquí en el vídeo Se ve de una forma un poco extraña Ya que yo pensaba que el arma o el pico Por lo menos se iba a ver Pero como estáis viendo aquí en el vídeo El pico no se ve Ni la escopeta Ni el subfusil O sea sinceramente Hacer un PvP en estas condiciones Te va a costar mucho Ya que realmente no ves absolutamente nada Así que bueno Como estáis viendo por aquí en pantalla Así se vería Fortnite en primera persona gente Dicho esto Pasamos con la siguiente isla Mapa debajo del agua Entramos gente Y vamos a ver si este mapa es real Ya que realmente no lo he probado Y tiene buena pinta Y sinceramente Quiero ver como sería jugar Fortnite Debajo del agua Su submarino ha crasheado Y tú no tienes mucho oxígeno Encuentra la escapatoria Antes de que sea muy tarde Madre mía mi inglés Así que nada La pregunta es ¿Cómo salgo de aquí? Ya que como estáis viendo Por aquí en pantalla No me dejaré construir Y no me deja hacer nada Esta isla es un poco extraña Y si alguien sabe Cómo funciona esta isla Por favor que me lo diga Ya que no tengo ni idea Esperaos que por aquí está el submarino Y la pregunta es ¿Cómo entramos gente? Así que por aquí Sí que me entra Subirme gente Bueno me he quedado Bueno mejor Mejor me salgo gente Ya que me he quedado pillado Así que nada Así sería Fortnite Debajo del agua Vamos al mapa importante Os voy a enseñar El mapa para ser invisible En Fortnite Skid Sky Trio Soundworks Vale este mapa no es Este mapa en teoría Gente te hace invisible La pregunta ¿Por qué me sale Skid Trio Soundworks Map? Espero que la persona Que haya hecho el TikTok No me haya timado Así que nada Entramos en la isla Y lo comprobamos Sinceramente gente Esto de ser invisible Creo que no va Esto de ser invisible gente Creo que me han timado Ya que esto no va El código está bien puesto Pero creo gente Que me han timado Y creo gente Que esta isla Ya no existe Voy a poner otra isla Gente que creo Que también está quitada Otro fail Del vídeo El mapa para cambiar skins Ya que antes habéis visto Una isla Donde se podían cambiar skins Así que nada Ponemos el código 83 73 73 81 82 66 16 Creo que esta isla También está quitada Gente Pero tiene pinta Que si El código de la isla No es válido Esta isla También está quitada Perfecto Input lag 49 18 83 29 93 90 Vale perfecto Este mapa También está quitado Perfecto Este TikTok Está todo mal Ya que hemos probado Estas islas Y no funcionan Así que nada Perfecto gente Perfecto Dejarme probar el mapa Para ser invisible Ya que según el Cuando juegas ese mapa Eres invisible Lo voy a ver gente Y lo voy a comprobar Ya que sinceramente No creo que sea así Pero creo que este TikTok Nos ha estimado Entramos por final a Isla Y como estáis viendo Por aquí en pantalla Esto de ser invisible Gente Creo que se lo han inventado Creo que esto de ser invisible Creo que se lo han inventado Ya que como estáis viendo Por aquí en el vídeo Gente No soy invisible gente Así que nada Isla totalmente fake Gente Nos han timado Así que nada Deja un like Si te gustó este vídeo Y nos vemos En el siguiente vídeo más Para el canal Un saludo Y adiós ¡Shh! 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 ¡Shh!